Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Enséñate, solo quiero un momento contigo, no te escondas más. Oh, déjame, enseñarte los sentidos que yo tengo que significar más. Oh, baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. ¿Dónde estarás? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Dónde estarás? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Estás nadando sin guardar la ropa Es una forma de encender la hoguera No hay nadie en casa, nadie espera Y todo lo que alguien dijo antes No es importante, hay que olvidarse No quiero irme de aquí Olvidas las palabras cada noche Enciendes una luz como altavoces Y cuando despiertas es fácil ¿Dónde te has metido este tiempo? Nunca es tarde, no es tarde No quiero irme de aquí No pierdes los ojos Si ya sabes lo que voy a decir No importa Es fácil No cierres los ojos Si ya sabes lo que voy a decir No importa Es fácil No importa Es fácil Óyeme Yo no creo que ella pueda más con esta soledad No Créeme Yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal No Baby Baby Estoy desesperado No sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando Tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando Dime dónde estarás Te estoy buscando Tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando